hola qué tal familia bonita bienvenidos a este su canal yo soy susana y si mis amores hoy me los traje a walmart prichos y hoy bueno y vamos a empezar con prichos prichos tiene estos dispensadores de jabón estos son los colores y los modelos están muy bonitos les recuerdo que en prichos todo cuesta 22 pesos estos tapetes también los tienen son como antiderrapantes vean estas canastitas que tienen hasta sus chuponcitos ahí está para ponerlos en la pared no sé cómo para qué los pudiéramos ocupar si para poner el shampoo el jabón no lo sé chicas ustedes díganme como para qué los pueden ocupar esta tablita yo se las he visto a muchas de mis amiguitas y se ven hermosas vean este este pues es un contenedor a donde podemos poner todo lo de las liguitas de las niñas o las personas que tienen que hacen uñas y todo eso aquí lo van a encontrar hay tres colores ese verde azul y blanco vean este colador o coladera 22 pesos cuesta de hecho me traje unos amiguitas y vean este también este es un para poner los frascos no sé y este pues para acomodar ahí no y vean esto mis amores vean los por favor los cotizados yo necesitaba estos este dispensadores de jabón y los encontré y e hice de las mías y me los y me traje muchos mis amores y bueno estos también están muy bonitos miren ahí mi esposo se los está enseñando es para el helado hay dos colores estas macetitas son de yeso vean los colores si no les gustan esos colores los pueden pintar ya lo saben tienen textura y todo se ven se ven bonitas y están pequeñas sí pero y acá tenemos otras aquí tenemos otras estos colores ya los vieron también son de yeso estos portabelas están bonitos son de cerámica y pues hay esos colores nada más todavía tienen este tipo de este figuritas también son de cerámica no sé cómo para qué las pudieran ocupar este yo creo que nada más de decoración pero en fin ustedes me dirán y mis amores inmediatamente nos fuimos a a walmart y vean este camino de mesa está bien lindo chicas está bien lindo 259 pesos cuesta solamente hay ese color estos individuales me pudieron encantar chicas se los confieso susana pero a ti todo te encanta si si es cierto tienen toda la razón estos también me gustaron estos también me gustaron mucho también cuestan 89 pesos cada uno les recuerdo que este walmart se encuentra es plaza lago y se encuentra en la nepantla estado de méxico está muy bonito miren este otro se los acerco para que vean cómo está los colores que es beige con negro ese cuesta 99 pesos en esta plaza chicas van a encontrar muchísimas cosas como walmart suburbia este coppel joy muchas muchas este tiendas de ese tipo y vean este estas velas chicas porque ahorita ya saben que en otoño en invierno usamos muchas muchas velas así que aquí se las pongo son diferentes tamaños diferentes modelos y huelen riquísimo chicas ustedes pasan por esa área y huele bien rico estos difusores 299 pesos hay varios modelos y estos portabelas también están muy bonitos hay unos de 119 pesos ahí se los estoy mostrando y del otro 89 pesos son de vidrio y pues quise mostrarles estas casitas que también las podemos pintar para ahora para navidad 149 pesos esto es de otoño chicas pero lo podemos pintar para ahora de navidad esta también esta no la había visto y pues a lo mejor ustedes ya la habían visto pero yo no la había visto y mis amores vean estas no son no son artificiales estas calabazas son naturales calabaza miniatura 32 pesos o 33 pesos cada una chicas yo quería llevarme unas 4 o 5 y vi el precio y dije prefiero no hacerlo este yo lo que las quería para mi cocina quitarlas las calabazas que puse en mi cocina y yo dije voy a poner estas se van a ver padrísimas y después las hago y todo pero se me hicieron caras estas también 33 pesos estas me dieron un poquito de cosita porque tenían así como granitos y uy y bueno estas calabazas grandotas ya saben que nosotros los mexicanos también las ocupamos para hacer pasteles panes este dulce de calabaza y bueno y vámonos a Joy mis amores vámonos a Joy inmediatamente porque Joy también tiene cosas para nosotros vean estos para el jabón están bien bonitos también ya los habían traído anteriormente y se acabaron se agotaron hace meses y ahorita los volvieron a traer déjenme decirles que Joy está trayendo muchas cosas muy parecidas a a prichos así que pónganse atentas porque si no los encuentran en prichos van a ir a Joy y los van a encontrar si obviamente en Joy es un poco más caro pero pues son unos unos pesos no pero si tú lo quieres tener pues adelante lo vas a tener que comprar aquí en Joy por unos pesos más este entonces bueno ustedes ya tomarán la decisión Joy tiene muchísimas cosas mis amores si no está Joy en tu localidad no te preocupes que pronto va a estar vean estos se los volví a poner porque prichos también tiene unos muy parecidos ya lo vieron y Joy también aquí están miren aquí cuestan a 25 pesos en prichos cuestan 22 pero ustedes decidirán a dónde comprarlos y mis amores yo rápidamente quiero mandar saluditos a Lorena Sarmiento Pilar Vilchis María José Olivares y Gemma Gabriela Ramírez Maciel muchas gracias mis amores por estar aquí gracias gracias por ser parte de esta familia y tú también que tienes tiempo en este en esta familia gracias gracias por estar aquí gracias por ser constante y si aún no has escuchado tu nombre ponte atenta porque la próxima eres tú si no te has suscrito apóyame por favor suscribiéndote dale un like por favor es bien importante para mí que tú le des un like porque de esa manera me van a poder YouTube me va a poder recomendar y vamos a llegar a más personas no se te olvide suscribirte por favor y comparte si es posible ponme un mensajito porque yo te voy a contestar y pues pueden ver esto que estas cajas que también Prichos las tiene aquí tienen muchísimo surtido vean los colores vean los tamaños obviamente lo les vuelvo a repetir es un poco más caro unos pesos más caros pero ustedes van a decidir a dónde comprarlo mis amores mis amores quiero decirles algo cuando sientas que tu ojo esté desesperado porque no has recibido lo que tanto pediste recuerda que Dios aún sigue escribiendo y todavía no pone pone el punto final sigue confiando porque él lo hará de nuevo y pues vean estas estas lámparas yo quería una yo no sé porque no la compré una o dos yo quería unas dos 35 pesos cuestan vean chicas estos los tiene Prichos y yo los veo estos que están estamos aquí en Joy los veo más más grueses que los de Prichos como que los de Prichos los veo más frágiles y estos los veo más grueses pero ustedes van a decidir yo nada más les enseño o les muestro y ustedes deciden estos platones ya se los he enseñado varias veces pero es que me encantan me encantan estos platones cuestan 50 pesos cada uno y vean que tienen estos dos colores también Joy tiene muchísimas tazas mis amores Joy es más grande que Prichos su establecimiento es mucho más grande o sea yo creo que unos dos dos veces más grande que Prichos y este o un poquito más tiene muchísimas cosas vean estos recipientes para guardar cosas están bien bonitos son de acrílico 35 pesos y ahorita los frascos que van a ver también los tiene Prichos y la verdad es que están súper bien estos son de vidrio mis amores yo me voy despidiendo como siempre diciéndoles que Dios les bendiga y así me despido adiós